Ahora vamos a por este que se llama no cruces las corrientes. Aquí ya nos encontramos con un escenario que tiene dos rayos, azules y rojos. Daros cuenta que cuando se interponen los dos rayos pues deja de funcionar. Entonces lo suyo era, por ejemplo, ponerlo uno de los conectores un poco más alto. Siempre que nos lo permita, claro. A ver cómo lo hacemos, porque yo ya no recuerdo. Este es el azul. A ver si podemos poner este, por ejemplo, aquí, en vez de allí. Sí, se puede. ¿Veis? Este juego, para introducirnos en estos de los conectores y los rayos estos, pues nos está diciendo muy claramente que no pueden ir por el mismo sitio los rayos. Pues otro más. Vamos a por esta ficha amarilla. Amarillo. Amarillo.